Si menciono el nombre Luke Besson, ¿sabrías quién es? Probablemente no, pero lo que sí es un hecho es que estoy 100% seguro de que al menos has visto una de sus películas. Por ejemplo, El Perfecto Asesino, El Quinto Elemento, Nikita, Azul Profundo, Valerian, Lucy, entre muchas otras más, sus películas han sido muy populares, pero es uno de esos casos donde la obra muchas veces es más reconocida que el artista. Aunque, si eres fan como yo, hay excepciones, ya que sabes que al ver una película de Luke Besson, verás una película de Luke Besson con un sello autoral muy marcado, pero sobre todo una voz única que sobresale en la industria. Acabo de ver su más reciente película, Dogman, una historia que, en verdad, entre menos sepas es mejor, así que trataré de spoilear lo menos posible en este video para que tu experiencia al verla sea mejor, eso en caso de que aún no la hayas visto. Pero déjame decirte algo, este es uno de los casos donde conecto tanto con una película, desde su historia, sus actuaciones, su manera de haberse grabado, pero también con todos los lugares a donde me lleva esta historia, que genuinamente la disfruté bastante. Pero sobre todo, y eso que al terminar de verla, lo primero que pasara por mi cabeza fuera, quiero recomendarla a todo el mundo. Por eso hoy quiero hablarte sobre Dogman. Amigos, amigas, estoy muy emocionado. Primero que nada, creo que mucha gente sabe que genuinamente yo disfruto una buena película, disfruto mucho ver películas, y me emociono mucho cuando veo una película que me gusta y con la que conecte, digo, ¡ah! ¡Qué! ¡Ah! Y también cuando estoy en la sala de mi casa y veo una película que me está gustando constantemente, estoy diciendo como de, no manches, qué buena película, como una película me acaba de pasar con esta. Dogman, qué buena película es. Y muchos dirán, ¿es lo mejor del cine? Tal vez no, tal vez no. Pero es una película que es buena por lo mucho que se disfruta, principalmente por eso. Pero bueno, ya les dije en la introducción de que, no les quiero spoiler mucho, pero les voy a decir de qué trata. Básicamente es acerca de una drag queen a la que atrapan, y cuenta la historia de por qué fue atrapada, por qué es así. ¡Ojo! Hay algo que a mí no me gusta en el cine. Se me hace muy cobarde que tú expliques las cosas, al ser guionista, que tú expliques las cosas de tu historia, de tu película, con flashbacks. Se me hace el camino más fácil, como de, ¡ay! ¿Cómo explico esto? ¿Cómo muestro esto de este personaje? ¡Ay! ¡Agrego un flashback! ¡Qué fácil, ¿no? ¡Qué fácil! Es la salida fácil, pero toda esta película está construida con flashbacks. Una decisión muy arriesgada, pero me gusta. ¡Ojo! No utiliza los flashbacks para explicar cosas, porque llegó a un terreno donde no lo puede explicar de otra manera, sino que toda la película es construida así, y me parece un movimiento muy audaz para construir y para escribir un guión. Creo que es algo que genuinamente cuando ya llevaba media película y dije, ¡Wow! En verdad, toda esta película es un flashback. Interesante, interesante. Me agrada, me agrada. Creo que ahí es cuando yo digo, ¡Luke Besson, qué buen guionista eres! Pero bueno, ¿qué me gusta de esta película? Primero que nada, me gusta el protagonista, Caleb Laundrie Jones. A él ya lo hemos visto en varias películas. Lo vimos, por ejemplo, en Get Out, The Social Network, The Florida Project, X-Men Primera Generación. Ha estado en muchas películas. Y la verdad, cuando tú lo ves, él se entrega de lleno a sus películas, se entrega de lleno a sus papeles, y aquí lo vemos transformarse tanto. Es un personaje que cuando entrega sus diálogos, ya no ves a un actor. Estás viendo realmente al personaje. Cuando lo ves en su silla de ruedas, cuando lo ves caminar, cuando lo ves maquillarse, cuando lo ves hacer este lip-sync de Edith Piaf, ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué manera de tener un actor transformarse así en pantalla! Muy bien. Yo lo disfruté mucho. Ojo, también. Toda la película, lo único que pasaba por mi cabeza era ¿Cómo habrán entrenado? Ah, ok. Bueno, principalmente la película se llama Dogman, porque es un hombre que tiene un contacto telepático con los perros. Me gusta que la película se meta de lleno en la fantasía, porque muchas veces nosotros podemos pensar como de ¡Ay, güey! ¿Por qué hay fantasía aquí? ¿Cómo puede tener este contacto telepático con los perros? Y la película dice Pues los tiene, lo tiene y ya. ¿Para qué buscar una explicación? Solo acéptalo y disfruta, porque la película, ojo, puedes disfrutarlo, pero la película es tan exagerada que no necesita justificar este aspecto de fantasía en la historia. Me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces, él puede controlar telepáticamente a los perros, les da órdenes, los entiende, los perros lo entienden, y entonces crea como este ejército de perros que hace que cometen crímenes por él, porque pues él está en silla de ruedas. Y como dije, podemos exigirle a la película que nos explique por qué tiene esta fantasía de un hombre controlando a los perros, pero la película es tan exagerada que no lo necesita, no lo necesita. ¿Esto puede jugar en contra o puede jugar a favor? Sí, dependiendo de la manera en la que tú lo veas. Pero yo disfruto mucho este tipo de películas donde genuinamente la fantasía existe y no te dicen por qué. Simplemente, ok, ocurre esto, ni modo, acéptalo, disfrútalo, ve la película como lo que es, como una historia de ficción. Y si en esta historia este hombre tiene esto, ok, así está bien. No necesitas una justificación, no necesitas tampoco una explicación de por qué, solo embrace it, solo acéptalo. Entonces, ok, tenemos esta estética, la música. Luke Besson siempre elige buenas canciones en sus películas, siempre tiene una banda sonora. Creo que, por ejemplo, una de las principales secuencias musicales de su filmografía, que me gusta mucho y creo que ni siquiera es de sus mejores películas, es esta escena introductoria de la película de Valerian. Porque, ojo, lean los cómics de Valerian, son una joya. Son de los mejores cómics franceses que hay en todo el mundo. Pero tiene esta secuencia donde todos los seres, los extraterrestres, todos los seres vivos en el universo, hace la paz con Grand Control to Major Time Commencing, como Space Oddity de David Bowie. Entonces me gusta mucho esa secuencia. Para iniciar tu película con algo tan fuerte, está muy bien. Y aquí tenemos grandes momentos, tenemos, digo, estas secuencias de música con Edith Piaf, tenemos música más movida. Me gusta mucho. Creo que Luke Besson sabe perfectamente cómo meter montajes musicales y que se vean tan estilizados, que se vean tan dinámicos en la historia, que no sea solamente poner música por ponerla, que no sea solamente poner esta canción porque está de moda, sino que genuinamente sea como, ok, vamos a poner esta canción en esta película porque se ve bien, puede ayudar a la estética. Creo que genuinamente esa es la palabra correcta para definir las películas de este director. Son estéticas. Y no porque busquen verse bien, sino porque él busca que sus películas se diferencien. Tiene una secuencia donde hay unos perros entrando a casas para robar y vemos cómo hay un plano cenital desde de... Pues sí, obviamente, es un plano cenital. O sea, un plano desde arriba. Y vemos a un perro cruzar esta escalera y para volver... Y como el perro pues está chiquito y la escalera está inmensa, pues simplemente hace unos fates de cuando el perro está aquí, cuando el perro está acá y cuando el perro está acá. Este tipo de planos no me gustan, pero la película ya era tan exagerada en todo lo que mostraba que yo decía ¡Wow! ¡Qué bien! Me gusta que se aventure no solamente en la manera en la que la grabas, sino en términos de edición en verse distinta. Y de verdad, yo no sé cómo habrán hecho todos los stunts porque ves tantos perros en pantalla corriendo, brincando, mordiendo, atravesando paredes, agarrando cosas y llevándoselas a... cruzando un edificio completo con un teléfono en la boca, cosas así. Y yo digo ¡Wow! ¡Qué manera de...! Hay que reconocer a todos estos entrenadores de perros que genuinamente hacen que una película como esta funcione y se vea tan bien. Porque tienes perros en pantalla que se ven tan humanos por la manera en la que hacen las cosas que eso aporta muchísimo, pero muchísimo a la ficción. Y como dije, pues bueno, Dogman es una de las películas que más disfruté. Tiene buenos montajes musicales, tiene buenas secuencias de acción, tiene un protagonista perfecto, está narrada a partir de flashbacks, pero funciona muy bien. Tiene... Si te gustan las drag queens, te va a gustar. Digo, a mí me gusta mucho todo esto de las drag queens y voy a reconocerlo, a mí yo no soy tan fan de lo que es el lip-sync. He tenido unas fuertes y vaya fuertes discusiones con mis amigos porque yo digo, es que, ¿cuál es el valor de un lip-sync? Porque solo estás ahí moviendo la boca, tal vez bailas, pero ¿qué tiene eso de chido? Y esta película me hizo cambiar mi parecer, me hizo cambiar mi parecer, mi punto de vista y decir, wow, ok, hay cosas interesantes en un lip-sync que me pueden ayudar, que genuinamente me hacen ver un valor artístico y estético en lo que es el lip-sync como tal y pues bueno, tiene grandes secuencias de acción, creo que es un buen director y digo, si te gustan las películas con perros haciendo un montón de coreografías y cosas peligrosas, digo, peligrosas entre comillas porque pues obviamente la película te dice que no hubo perros o animales que sufrieron daños en la grabación, pero pues bueno, es un asesino que tiene un ejército de perros, que gran concepto porque sus películas son muy originales, ya a ver si pronto hacemos una recapitulación de todas las películas de Luke Besson porque él es uno de estos directores que pues tiene mucha originalidad en todas sus historias, para mí esta película es un 8.5, sí, tiene errores de ritmo, tiene, hay momentos donde la película se estanca y como que no parece que sepa, que sepas a dónde va a ir, pero bueno, esto es hablando objetivamente porque para mí yo la disfruté enormemente y todo el tiempo que estaba viendo la película estaba así, la disfruté muchísimo, la disfruté muchísimo, así que pues te recomiendo que vayas a verla, está en Prime Video y pues muy triste que al menos a mi ciudad solo duró una semana en cines que fue como en enero, yo no la pude ver porque estaba enfermo y pues nomás duró una semana en cines y no pude verla, pero bueno, ya la vi en Prime Video y me encantó, así que pues coméntame por, si ya la viste, coméntame qué te pareció y sobre todo, coméntame cuál es tu película favorita de Luc Besson, así que pues platiquemos de este gran director y pues no me queda nada más que decir, esto es Cine Galeón, yo soy Alan Juvenal, tu capitán y no olvides, ir al cine.